La actriz Gina Román se encuentra pasando por un momento difícil Se dio a conocer que la actriz tuvo que ser atendida de manera rápida Tras un padecimiento por medio de un comunicado su hijo Gabriel En sus redes sociales está pidiendo el apoyo de todo el público Para que le ayudan a donar sangre para su famosa madre Gina Román es una actriz de la época de oro del cine mexicano Inició su carrera como vedette en los años 50 Y logró una exitosa carrera en México Tanto en cine, televisión y teatro Por lo cual es bastante recordada en México La actriz comenzó con problemas de salud Después de la partida de su esposo, el productor de teatro Salvador Varela Y uno de sus hijos Gina Román comenta que gracias al amor y apoyo incondicional Que recibió de su esposo Salvador Varela Y de sus seres queridos Ha logrado cumplir 50 años dentro del mundo del espectáculo En donde es considerada una actriz multifacética Y una de las personalidades más talentosas en la industria del espectáculo La cubana nacionalizada mexicana recuerda que llegó a México a los 5 años de edad Y es que aquí en donde ha desarrollado su carrera en cine, televisión y teatro Llegando a ser muy reconocida Recordemos por qué se le llama la época del cine de oro Donde destacó esta gran actriz El cine de oro mexicano hace referencia a la época entre 1935 y 1959 Se caracteriza por una extensa producción de calidad En el que hubo gran alcance económico Y reconocimiento del cine mexicano a nivel internacional Convirtiéndose en el país latinoamericano Con más éxitos en la industria cinematográfica Gracias a grandes artistas mexicanos Que destacaron en sus actuaciones En esta época del cine mexicano se enfocó en retratar temas cotidianos Y presentar personajes de la realidad social Es así como la industria mexicana fue una referencia para el resto de Latinoamérica Una de las encargadas de modelar las expectativas, temas y gustos de la audiencia hispana Fomentaba su imagen como nacional a nivel turístico, cultural, tecnológico El cine de oro destacó bastante en México Con grandes actores que hoy en día son los ídolos de muchos en México Incluso en Latinoamérica Y dentro de ellos está la actriz Gina Román Quien con 82 años tiene una larga trayectoria en México Destacando por su gran talento para las varias áreas del espectáculo Participó en más de 30 películas mexicanas Y en más de 10 están las novelas Entre ellas Amor en Custodia y El Maleficio Solo por mencionar algunas Aunque la mayoría fueron un éxito gracias a sus grandes interpretaciones Por ahora Esperemos que la actriz se encuentre mucho mejor Y logre recuperar su salud Para poder seguir acumulando éxitos A lo largo de su trayectoria Como una de las mejores actrices de México ¡Suscríbete al canal!